Gracias a mis compañeros. Es un placer estar frente a usted, alcalde. Aquí están mis compañeros de la Secretaría de Salud, del cual gracias por el apoyo que nos ha brindado. Pero les sigo recordando, alcalde, que los trabajadores de la Secretaría de Salud, de hospitales y centros de salud, no nos damos abasto para atender a toda la ciudadanía enferma que padece alguna enfermedad en los hospitales y centros de salud. No nos damos abasto porque falta personal. Estamos con una propuesta de un hospital para la zona este, que eso nos ayudaría a los trabajadores del Hospital General de Tijuana a desfogar un poco la sobredemanda de los servicios de salud. Me duele decirlo, pero nuestra ciudadanía enferma se está complicando su salud y muchos están perdiendo la vida, no por negligencia o falta de humanismo o de profesionalismo por parte de mis compañeros de la Secretaría de Salud, sino por falta de manos y de personas calificadas para darles la atención con calidad y calidez como debe de ser. Porque ninguno de los que estamos aquí, yo creo que soportaríamos el que la falta de una atención se complicara esa salud o perdiera la vida un ser querido. Yo sé que usted ha hecho gestión, de lo cual se lo agradezco, pero le pido, continúe hasta que un día, ojalá y sea a corto plazo, veamos realizados esos servicios de salud con más personal, con más infraestructura, que lo hay. Los centros de salud de Tijuana, de Cati y Rosarito, está la infraestructura. Lo único que falta es que se amplíen esos servicios al turno vespertino o nocturno para poder brindar esa atención las 24 horas. Decirle también a todos ustedes, funcionarios, que tenemos trabajadores de contrato que tienen 4, 5 o más años con un salario mínimo y sin ninguna prestación ni económica ni social. También se lo hago presente, señor alcalde. Y...